Que no te quito, que no te quito Hola amiguitos, el día de hoy Hola, hoy vamos a abrir los regalos de este Bueno, el día de hoy vamos a abrir los regalos de este Que me llegaron a mí, para mí sola Miren esto, belleza, está bien grandote y gore Bueno, vamos a abrir el primer regalo El primero Sorpresa Es un diario Vamos a sacarlo para que ustedes lo vean bien Miren, está bien hermoso Y trae un lapicero A mí me encantan los unicornios Y trae una llavecita para abrirlo Obviamente, vamos a abrirlo Y de ahí está, el candadito Porque no quiero que nadie me vea mis secretos Obviamente Bueno, voy a dibujarles algo Y yo no sabía que traía estos stickers Y está bien bonitos Los traía ahí directo Miren, está hermoso este diario Diario, perdón Díganme en los comentarios si les gustó ¡Tarán! 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 ¡Vamos a abrirlo! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Es espectacular este pantalón ¡Y me encantó! ¡Esto es mío! ¡No sé si me queda verdadera! ¡Es muy grande! Bueno, vamos con el siguiente regalo ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Vamos a abrirlo! Estos zapatos me quedan con este conjunto Que tengo aquí ¡Miren! ¡Miren! ¡Están hermosísimos! ¡Muy! ¡Vuelen muy ricos! ¡Me encantaron! ¡Y son tan suaves por adentro! ¡Ay! ¡Me encantaron! Vamos a ver el siguiente regalo ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Es una pijama para dormir! ¡Bien bonita! ¡Wow! un pantalón muy chico y este es espectacular me encanta ahora vamos a mostrarle el otro pero salió desordenado para ver porque que te escupen porque tu piel es muy grande ¿Qué será? ¿Tú te pones un tuyo o no un mío? Sí, pero no te escupen Está bien hermoso Y también me voy a poner otra vez Que tengo este panzaonch ¡No, no! Esta ciudadana está divina, donce María ¿Es para hacer ejercicios? No sé, es para salir, algo así Ok Un top Espectacular, pero muestrame la visita Tú se lo mostraste a ellos Y ellos se lo mostraste de desierto ¿Qué es arreglado? Un top ¡Qué hermoso! ¡Guau! Y esta es la compañera de las chaquetas estas ¡Guau! ¡Para el frío! Que está muy hermoso Para ir a cine ¿Cuánto de ustedes van a cine con chaqueta? Y tengo esta pichara ¡Guau! ¡Qué hermosa, donce María! Y es súper suave ¡Y es suavecita! ¡Pero tiene la cara sucia! ¡Ehm! Tengo el... ¿Listo qué? ¿Eso es tuyo? ¡Ey! ¡Pero deja! ¡Eso regálamela! ¡No! ¡No! ¡Eso regálamela! ¡Ay! ¡Gálamela, Dulce María! ¡Regálamela! ¡Quédate quieto! ¡Arabajo para ti! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Tengo esta... ¡Bueno, amiguitos! ¡Amiguitos! Si les gustó el video Ya ustedes saben Denle like ¿Cuántos han recibido regalos de Temos? ¿Cuántos han pedido? Y compartan este video Para que pues yo sepa Lo que recibió Dulce María ¡Sí, amiguitos! Y suscríbanse Y denle like Y comente ¡Uuuu! Me empiejaste ahorita Me empiejaste ¡Aaaaaa!